Arrancamos el Ebrete, 107, son 15 los machos, realmente espectaculares, con 30 días de plazo para el pago, pónganle plata para abrir los cuantos. 9 mil pesos para abrir, ¿qué? 8, 250, 350, 450, 500, 450 a la derecha y voy. 8,000, 450, 50, 4, 50, 50, 70, 500, 520, 550, 521, 522, 520 va para San Alberto. 8,000, 800, 800, eso, 200, 200, 220, 50, 70, 320, 50, 70, 420, que no, 8,400, 420, 50, 70, 500, Colombo, 520, 550, 570, 550, y lo bendí. Colombo, comprobador, gracias, muy amable, los charolas cruzados excepcionales, son de 9, pónganle la plata que me digan que vale cuánto para abrir lo que me dijeron. 8,200, tenía ya, 50, 3, 350, los 4, 420, 50, 70, 450, por vos y tú estoy, 8,000, 450, 70, 8,500, 470, la 2, 8, 4, 7, 0, 91, para San Alberto, de don Leandro de Arbusi, excepcionales, con 30 días de plazo por el pago, que buen termino negro, que bueno, como dice el patrón, acá tiene bueno, 8,500, para abrirlo, ¿quién? 20, 50, 70, 3, 20, 50, 70, 4, 4, 20, 4, 50, 4, 20, adelante de cambio, 8,000, 4, 20, 20, 25, para San Alberto, lotazo, 30 días de plazo por el pago, 8, 8, 8, 7, miro para arriba, va a llover en cualquier momento, 8, 100 y 220, 50, 70, 320, 50, 70, 4, 4, 20, 400, 4, 20, 4, 50, 4, 20, de izquierda y voy, 1, 2, 4, 50, 4, 70, 8, 500, 520, 550, 520, 20, 20, y lo vendí, Colombo, 20, 50, 70, 2, 20, 50, 70, 3, 320, atrás, 3, 50, adelante, 3, 50, Tito, 3, 70, 3, 50, 4, 1, 2, 8, 350, Iván, Mataluna, comprador, de César 10, excelente, ternero, 30 días de plazo por el pago, buen ternero, 60 días de plazo por el pago, acomoden la calculadora, pónganle la tasa de interés, pónganle la tasa de interés, acomoden la calculadora, que vale, no, no es lo mismo, no es lo mismo Catamarca que Dinamarca, 8, 4, 8, 3, 8, 2, 2, 60 para vos, no le comenté a nadie, 2, 200, 8,000 acá y 100 y 20, 50 y 70 y 200, 220, 250, 270, 8, 3, 320, 300 acá con 60 días de plazo, 1, 2, 8,300 y bendí, para Mataluna, amigo, excelente, ternero, mucha calidad y clase, excelente, comprador de genética, Gustavo Hinto, excelente, son 30 días de plazo por el pago, que valen cuánto, 8,5, para abrir quién, 8, 5, 8, 4, 50, 9, 20, 50, 70, 8,000, 8,020, 8,050, 8,020, 8,050, 8,070, 8,050, 8,070, 8,0100, 120, 100, 1, 2, 8, 100, 120, 150, 120, 20, bendí, fue, ahí va, la Trinidad de Horacito del Tramino, lindo, ternero, buen recuperatorio, cuero suelto tiene el macho, con al de plata para abrir lo que vale, 8,5, para abrir quién, 7,500, 7,800 y 8,20, 8,50, 8,70, los 9, 9,20, 9,50, 9,70, 8,000, 8,020, 8,020, 8,000, de la izquierda y van, 1, 2, 8,000 pesos, 8,020, 121, 22 y 23 de Curreyes, de Julián, excelente, ternero, 55 macho, un careta al resto negro y colorado, ternero de Campoduro, falto de cobre, sobrado de calidad y de clase, ternero, pónganle plata para abrir lo que vale, con 30, 10 plazos de pago, ternero de 8,2, para abrir quién, 7,8, 20, 50, 70, 9, 9, 8,70, y voy a llegar a la derecha, 7,8,70, 900, 9,20, 9,50, 9,70, 9,50, le quiero y voy, 1, 2, 7, 9, 5, 0 y cayó, para Ricardo Subía, adelante, y 6 es el corral, que viene ahora, 30 a los 10 del plazo para el pago, de Machado, con 11 los machos, con 30 a 10 del plazo para el pago, 3 colorado, el resto negro, 7,500, 500, 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 2, 7,20, 7,700, trae Ibar, 7,20, 50, 70, los 8, 8,20, 8,50, 8,70, que no, 8,50, 1, 2, 7,8, 5, 0 y 20, para Horacito Truco, 7,500, con 20, 50, 70, 6,20, 50, 70, 2, 7,20, 50, 70, 7,8, 8,20, 800, por Horacio, voy, 8,20, 8,50, 8,2, 0 y van, 7,8,20, para Mataluna, ahí lo tienen los primeros, 33, el corral, 34 y 35, que plazo, Carlitos, 30, y el plazo para el pago, que vale, 7,8, 7,7, 7,8, 7,7, 7,6, 7,200, 200, 200, 200, 200, 200, a la izquierda, Iván Medievo, 2, 20, 50, 70, 3,20, 300, 300, a la izquierda, Iván, 7,300, 300, 300, 300, 1, 300, 2, 7,300, 320, 3,50, 3,70, 400, 4,20, 4,50, 4,70, 500, con 20, y la apertura, 500, 1, 500, 2, 7,500 y lo bendí fue, Ricardo adelante, 4,20, 50, 70, 500, 520, 550, 570, 550, a la derecha y va, 570, 600, 6,20, 6,50, 6,20, y la 22, 7, 6,20 y lo bendí, mismo comprador anterior, adelante, de don José Luis Calvo, 24 son los machos, 30 días de plazo para el pago, y no tienen, habrá los plata que valen, que me dijeron, 50, 3, 20, 54, con 20, 50, 500, 520, 550, 520, a la derecha y voy, 7,521, 522, 550, 570, 600, 6,20, que no, 600, abajo, 7, 600, 6,70 y lo bendí, para Colombo, es excepcionalero, terreno 20, 7,8, para abrir los 5, 7,8, 7, 8, 7, 7,6, 7, 520, entre los 20, 200, tengo acá y 300 allá y 320, 350, 370, 460, 420, 450, 470, 500, 520, 520, 550, 521, 520, 550, 570 550, 1, 2, 550 y la 20 Aprovechenlo, 42 los machos, excelente Con 30, 10, brazos al pago, 7, 7 Con 20, 50, 320, 50, los 4, con 20, 50, los 5 5, 20 que no, 7, 500, 500, le quiero ir más 7, 500, 1, 502, 7,500, 500 y 20 520, 550, 20, 21, 2, 520, bajo 20 Tienen 30 días de plazo para el pago, 7,5 y arriba para abrir quién Con 20, 50, 320, 50, los 4, 4, 20, 400, 4, 20 te gusta 400, adelante y más, 7, 4, 1, 7, 4, 2, 7, 4, 0, 0, 0, 0, 0 Para el parque, 7,400, pieza calidad de ternero 7,500, con 20, 50, 120, 50, 200, 220 2, 50, 220, a la derecha y voy con 60 días de plazo para el pago 7,220, 20 y van una 7,220, 20 y los vendidos Y en 7,220, con 60 cayó, vendí, fue y va Para Mataluna 7,000 los abro para que me diga de él 7,000, 7,000 7,000 pesos a la derecha, oferta y vendidos van 7,000 y 7,000, 7,000, 7,000, 1, 7,000, 2, 7,000 7,000, 20, 50, 70, 100, 120 150, 170, 200 171, 72, 200 200, no escurré por fío porque valen eso y no me lo quieren poner 7,170 y lo vendí Contamente y comprador, adelante 6,800, con 20, 50, 70, 9, 20, 50, 70 7,000, 7,020, 7,050, 7,070, 7,100 120, 100, adelante y van 7,1, 120 Dan punto, 2, me parecía 100, 100 acá, 1, 2 7,100 pesos, 100 y lo vendí Ricardo Barzón los compró 44 son los machos Qué quilaje, qué calidad, chavo, hasta luego Yo me voy a quedar hasta que termine, chico, eh 7,000 6,9, 6,8 6,7, 520, 50, 70 50, 6,20, 50, 70, 6,100 7,20 6,700 acá adelante y le cabe plan 6,700, 1, 702 6,720, 7,50 7,70 800 800 8,20 800, 800 y lo vendí